Hola, muy buenas noches, ¿cómo están? Qué dicha que nos ponen. Tengo que decirles que salimos un poquito tarde porque hemos tenido problemas de conectividad. Pero bueno, estamos trabajando esta semana sobre una estructura de emociones que creo que es importante que hagamos una revisión profunda. Hoy vamos a hablar de en el amor sé lo que quiero, por tanto, ahora no acepto cualquier cosa. Pero la lógica de la semana se ha estructurado de esta manera, el poder de tomar una decisión. Y además, el martes dijimos vivir con dudas. Si vos estás dispuesto a hacer un cambio, si estás dispuesto a darle un giro a tu historia, lo más importante es poder tomar una decisión. Para poder tomar una decisión, por supuesto que tenemos que tener la capacidad, tenemos que tener la orientación y tenemos que tener la certeza de que estoy haciendo algo que me conviene y estoy dejando las dudas atrás. Para dejar las dudas atrás, yo tengo que darme la tarea de definir, pedir consejo, orientar, planificar para que las cosas puedan funcionar. Y de la misma manera que uno planifica un proyecto académico, un proyecto financiero, la compra de algo, así en principio se supone que es un proceso ordenado, yo debería planificar mi estructura emocional. Así que el tema es, en el amor sé lo que quiero, ahora no acepto cualquier cosa. Y antes de entrarle de lleno al tema, quiero recordarles que todos los viernes, pero particularmente en el mes de abril, que es el mes del día del libro, participa y comenta nuestras transmisiones. Buenas noches, buenas noches y todos los viernes podrás ganar libros para tu crecimiento personal. ¿Vos estás seguro de qué es lo que querés en el amor? Sí, claro. Sí, sí, yo quiero una persona estable, que me quiera, que quiera estar a mi lado, con la que pueda congeniar, con la que yo me pueda sentir muy bien y que sea agradable. ¿Y con qué tipo de persona estás? No, verás qué difícil, estoy con una persona tan complicada, celosa y insegura. Ok, pero si me estás diciendo que tienes claro lo que querés, ¿por qué tomaste la decisión de estar con una persona que no corresponde a tu deseo? Ay, es que no sé, es que a mí me dan dudas. Comprenden la lógica de los temas de esta semana. Yo creo que no es razonable que si uno sabe que los camarones producen alergia, te los comás y después digamos, voy a comerme esto rapidísimo y antes de ahogarme y asfixiarme, llego a la farmacia y listo. Pero me comí los camarones. ¿A qué costo y bajo qué riesgo estoy haciendo las cosas? En el amor sé lo que quiero. Realmente, realmente tenemos certeza de ese proceso. ¿Realmente estás seguro? ¿Realmente estás segura de lo que querés? ¿O es que de pronto empezaste a actuar en el amor desde esta lógica? No, yo ya no vuelvo a estar con una persona con hijos porque me fue fatal. ¿Era el hecho que tenía hijos o era la forma en la que tu expareja manejaba los hijos? No, yo no vuelvo a estar con una persona 10 años mayor porque andar con una persona mayor es complicadísimo. ¿Fue la diferencia de edad o fue la estructura de la relación? No, yo ahora, a ver, detengámonos un momento. ¿Desde dónde estás definiendo lo que querés y cómo lo querés? Un saludo a Marcy Guevara, a Adri, a Nelly Torres, a Patricia Brenes, a Sinita Alvarado que se acaba de conectar por ahí y a todas las personas que están compartiendo la transmisión en vivo. Definir qué quiero en el amor no debería ser un proceso difícil. Definir lo que yo quiero en el amor no debería ser un proceso complicado. Es muy simple. A ver, si vos sabes que algo no te hace bien, ¿por qué seguirlo haciendo? Es como pensar un hipertenso que se niegue a hacer una dieta baja en sal. O pensar en una persona que tenga el colesterol a mil y que decida seguir teniendo una dieta cargada en grasas y que después se queje de que tiene una insuficiencia cardíaca o tiene un problema cardíaco. No es lógico. Y yo creo que en muchas esferas de nuestra vida nosotros definimos que algo no nos hace bien y empezamos a tomar decisiones. Definimos que no te hace bien salir a tal hora porque las presas te atrapan y llegas tardísimo al trabajo, entonces decidís madrugar. Pero en el amor es que no puedo conocerlo de esta persona. Yo quiero una persona que se sienta segura y que confíe en mí. Ah, bueno, pero resulta que seguís clavado con una persona celosa. Resulta que te das la oportunidad de estar con una persona cuyo carácter, cuya forma de ser no coinciden absolutamente en nada lo que vos querés. Y a esto le llamás amor. Y yo creo que eso no es amor. Yo creo que estás eligiendo desde un parche emocional. Desde la mala construcción de una u otra historia difícil que está por ahí. A veces elegimos porque ni modo, porque la edad nos alcanzó, porque me está dejando el tren, porque tengo 37, 38 años y entonces me presiona el vientre. Empiezan nuestras complicaciones. A veces no sabemos qué queremos en el amor. Solo estamos buscando llenar vacíos. Y a eso le llamamos saber qué es lo que queremos en el amor. Y ahí es donde empiezan las complicaciones. Entonces, Alexander Orozco nos dice, mi pareja me terminó. Duramos una semana sin hablarnos. Luego volvimos, pero ya nada es igual. Todo lo que nos separó sigue igual. Y es que, Alexander, a ver, si vos tenés claro qué fue lo que los llevó a la ruptura. Si tenés claro qué es lo que no estaba funcionando. Si tenés claro qué fue lo que hizo que esto no funcione. No sé si tu relación duró un año, cinco o diez. Entonces, en siete días de separación, crees que efectivamente va a haber un proceso de modificación de mi forma de pensar, de mi forma de sentir y de mi forma de actuar. Por eso es que los segundos intentos fracasan. No es que fracasen porque volver sobre una persona conocida esté mal. Es que volvemos porque nos añoramos, porque nos hacemos falta. Volvemos porque no nos sentimos bien solos, porque no sabemos administrar nuestra soledad, porque nos arrepentimos, porque estábamos habituados. Y nos prometemos, ahora sí. Pero no funciona, porque el problema no está resuelto. Un saludo a Magali, a Rosaura, a Maureen, a Jensi, que nos dice, pero ¿cómo puedo tomar decisiones si me cuesta tanto no dejar de sentir? ¿Qué hago? ¿Cómo empiezo? Ahí está tu error. Hay decisiones que van a implicar un dolor espantoso. Hay decisiones que te van a poner frente a emociones como la duda. Frente a una situación como la incertidumbre y la contradicción. Hay situaciones que te van a poner frente a sentimientos de culpa. Hay decisiones que te van a poner frente a situaciones muy difíciles. Y la norma no son las emociones, son los hechos. Pensemos en una persona que tiene una relación complicada, por lo que sea, celos, control, mal carácter, finanzas, una vida sexual desastrosa, lo que sea, alcoholismo u otra adicción. Y vos decís, es que no sé, no sé. La mamá de él me dice que le tenga paciencia, que él siempre ha sido difícil, pero que algún día veremos la luz. ¿Y qué dicen los hechos? No, tiene 12 años de esta situación. Y cuando le propones ayuda, no quiere. Y busquemos terapia. No, a mí ningún psicólogo, ningún terapeuta, ningún sacerdote, ningún pastor tiene que decirme nada, esos están más locos que uno, ¿ok? Entonces, no querés ayuda. No aceptas que tienes un problema. No reconoces que las cosas van de mal en peor, pero vos decís, yo quiero seguir ahí, porque me da miedo el dolor de tomar una decisión. Hay dolores que son liberadores. Hay dolores que nos meten en el túnel oscuro de la duda, pero nos hacen sentir libres nuevamente. Nos dice Marcelli, muy feliz de escucharte en excelentes temas. Gracias. Un saludo de Cartago, a Lady Vega, a Hazel Calderón, que dice, saludo, lindo tema. Ya me hacía falta ir a los talleres, ojalá que nos acompañes. Un saludo a Cindy Zúñiga también. Vean, si nosotros esperamos tomar una decisión difícil sin que nos duela, sin que nos genere contradicción, siempre nos vamos a estancar en la parálisis emocional. De hecho, el ascenso, que es el libro que vamos a regalar esta semana, en virtud del mes del día del libro, 21 de abril, el primer capítulo habla de la parálisis emocional. La parálisis emocional es este proceso consciente en el que yo sé que algo no está bien, pero me quiero quedar ahí simplemente porque quiero evitar el dolor. Me quiero quedar ahí simplemente porque estoy esperando cerrar los ojos y decir, no, todavía no, porque me sigo sintiendo mal. Ese proceso, ese proceso emocional no va a estar bien. Hay un momento en el que la emoción tiene que quedar acá. Tienes que ver los hechos, la disposición, el cambio y la capacidad de definir las cosas. Así es como se toman decisiones, cargado a veces de miedos y de dolores. Cecilia nos dice, mi mayor deseo es encontrar a una persona que me quiera. No me gustaría quedarme sola para el resto de mi vida. Marcy nos dice, cuando querés decidir tomar una decisión, pero tenés miedo. Janeth nos dice, a veces hay que pasar por la duda y el dolor para crecer. Ceci, a vos. ¿Querés una persona que te quiera? ¿Qué estás haciendo? Porque si estás encerrado en tu casa, a tu casa lo único que va a llegar es el señor ese, no sé si lo han oído, ¿verdad? El de las mañanas, que a veces, particularmente los sábados, en la mañana o los domingos, cuando uno quiere dormir un poquito más tarde, que dice, llegaron los huevos, llegaron los huevos, ¿verdad? O llega el vendedor ambulante o te tocan ahí el portón para decir, mire señor, le hacemos el jardín. Eso es lo que te va a llegar a la casa. Cecilia, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo está tu socialización? ¿Qué actividades haces? ¿Tenés tu soledad sana? Pronto, más adelante, les voy a contar en detalle sobre un proyecto que es la Escuela Digital Galaxia, que la desarrollamos entre Gabriel Ugarte, un servidor y un enorme equipo de trabajo. Y habrá un curso. Primero tenés que sanar tu soledad y enriquecerla. Y la primera decisión que tenés que tomar no es buscar quién te ame, es amar la vida y tomar decisiones, enfrentar miedos y experimentar cosas radicalmente diferentes. Pero si, Ceci, te quedas ahí esperando que llegue el amor, puede que lo que te llegue sea el final del tiempo. Y un día dirás, qué torta, no encontré quién me ame. ¿Y qué hiciste, Ceci? Y así hay muchas personas. Hemos pasado por ahí. Un saludo a Ana Hernández. Uriel nos dice, Yo viví un tiempo de oscuro, después de una ruptura, y hoy vivo mejor. Superé mi problema, mis errores, y espero de nuevo vivir y empezar con alguien que quiera disfrutar de la vida en pareja. De eso se trata. No importa si te equivocaste una o dos o tres o cuatro veces, el tema es aprender para definir qué quiero en tres ejes, a nivel de realización personal, de satisfacción emocional y de trabajo en equipo. Porque en el amor lo que tenemos que querer son personas que se apunten, personas que te digan te amo pero no sé, no, no, eso no sirve. Personas que se apunten a una construcción positiva del amor. Mañana seguiremos sobre estos ejes temáticos. El tema de mañana es, Sé lo que valgo, por tanto, ahora pongo mis límites. Los invito a seguirme de lunes a viernes en nuestro Buenas Noches a partir de las 9, 9 y 5. También en mi blog, rafaelramocerre.com. Es un proyecto muy bonito. Gracias al apoyo de Gabriel Ugarte y su equipo de trabajo. Todas las semanas tenemos información preciosa. Así que apúntense, inscríbanse y compartan los contenidos. Busquen los e-books gratuitos en la sección de recursos. Están ahí, además de nuestros cursos. De eso les hablaré más adelante. Si quieres comunicarte al CEDI, 88-811-1304 o a la oficina 2290-1383. Feliz descanso, feliz noche. Nos encontramos mañana.